En el año 78 al 80, cuando él empezaba, es decir, hacía los relatos del torneo de la Liga del Río Cuarto. Y bueno, nosotros éramos un equipo muy joven, todo surgido de las inferiores del club, entonces él en ese sentido nos apoyaba mucho, transmitió varios partidos de la campaña de Atenas, él era muy hincha de municipal, y sí, tengo unos recuerdos muy buenos del tipo de persona que era, y ya en ese tiempo ya se comentaba el tipo de redactor que era, que así es donde terminó después, yéndose a la radio con los mejores locutores de deportes que hubo en el país, ¿no? José Luis, ¿tuviste relación al margen del jugador y el relator o el periodista? ¿Tuviste relación con Osvaldo? Sí, sí, mientras estuve en Río Cuarto, sí, porque siempre nos cruzábamos, o cuando nos realizaba notas, en ese tiempo también nosotros concentrábamos los fines de semana, así como lo estaba haciendo ahora con vos, lo hacíamos con él, nos juntábamos antes, charlábamos fuera de lo que eran las notas, y sí, teníamos una buena amistad, y ya te digo, un tipo que era muy simple, muy dado, y después, bueno, con el pasar de los años uno lo admiro, aparte de la persona que uno conoció por su profesión, que uno lo consideró estar dentro de los mejores relatores, ¿no? Exactamente. ¿Te aconsejabas, José? Era, no era tanto, podía, ¿no es cierto?, de ser una charla normal, de decirnos, o comentarnos, ya, a pesar de que teníamos una diferencia de cuatro años, pero nos consideraba como que éramos un equipo joven, con futuro, que estábamos bien, y que, bueno, siempre sí nos dijo de que no nos creyéramos en el coche, que siempre trabajábamos con la humildad que lo hacíamos, en el cual éramos joven, y estábamos en ese momento con equipos como eran Independiente Dolores, a John Juvenil de General Teresa, el mismo estudiante, todo, la mayoría con jugadores de afuera, con jugadores de experiencia, y bueno, nosotros esos primeros dos años que te digo, 78, 79, cuando se hizo el equipo joven, en el 80, logramos el campeonato Aperturas, nada más que en ese tiempo se salía campeón Aperturas y Clausura, pero se jugó una final, que nos ganó de esa, y figuró como en el año 80 el único campeón fue de esa, no se hacían como ahora los dobles campeones, pero, bueno, eso nos llevó a tener un acercamiento, más de todo, por el no centro del deporte, y después, bueno, sí, cuando uno se cruzaba, o teníamos una charla normal conocida, pero ya después yo cuando me alejé de Atenas y estuve poco en Río Cuarto, bueno, fueron a veces cuando nos cruzábamos o algunas llamadas así por teléfono, pero sí tengo un grato recuerdo de todo lo que fue él conmigo personalmente, ¿no? José Luis, como siempre, bueno, te agradezco para recordar Osvaldo, yo no sé si fuiste vos en aquel tiempo cuando le anduvo por Maquena en Nexo para que él llegase a Vicuña Maquena o no? No, 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 yo en eso no. Lo único que te quería contar a él, la anécdota es de que, bueno, yo lo había puesto en una foto, como conmemorándolo y como recordándolo como lo bueno que tuve de él, de que él fue el que en ese tiempo, en sus relatos, me bautizó el verdugo, y bueno, que también como lo aclaré, es lo que después me sirvió como un apodo durante toda mi carrera futbolística y bueno, y a veces hasta el día de hoy con gente del Río Cuarto, más de todo, donde me recuerdan con ese sobrenombre, y ese fue donde él me lo empezó a decir en las transmisiones, cada vez que convertí un gol, me llamaba de esa forma, y bueno, ese fue uno de los recuerdos más grandes que me quedó de él, ¿no? Una linda historia de aquellos viejos relatores como Osvaldo, que ya no está, pero vos lo recordás de esta manera, un tipo que por ahí lo escuchamos en la radio y te pintaba una jugada cuando te hablaba del fútbol, yo decía el otro día que te hablaba netamente, es como que te pintaba algo, ¿no? Es decir, como que te hablaba del fútbol del barrio, por ejemplo. Sí, sí, eso lo hacía, yo inclusive en unos audios que tengo, gracias a mi cuñada, anorazaba que ella era la que en esos tiempos me grababa los partidos así que transmitían, y sí, él durante la transmisión de una jugada, de un gol, te contaba una inédota. Sí, sí. Realmente era como lo llamaron, era el maestro, el poeta, porque te sacaba a lo mejor algo de la niñez de él, algo de un personaje de la ciudad, de un cuento, y lo hacía con total rapidez de esos momentos que eso lo caracterizó también durante toda su carrera, lo hizo hasta cuando estuvo ya transmitiendo a nivel ya nacional, cuando estuvo en Radio Rivadale, todo eso, siempre lo hizo de la misma forma, por eso era un tipo tan admirado y daba gusto escucharlo, y aparte, como lo hizo en los últimos tiempos en la radio, todas las anécdotas y contado de la forma que lo hace, era una persona que te llegaba mucho, ¿no?